Hola, hola, ¿qué tal amigos del Fan Andi? Yo soy Carla Vélez y él es Alejandro Bernal y hoy nos vinimos aquí para llevarte a cabo toda la información acerca de los artistas musicales más sonados en Venezuela. Es por ello que estamos en Los Pepsi Music 2019. Y comenzamos la reforma azul nada más y nada menos que con las personas encargadas de recibir a todas las estrellas en la gala oficial de Televen. ¿Cómo se siente, muchachos? Bueno, mira, estamos súper felices, pero yo voy a corregirte, los encargados de recibir a la gente han sido este día ustedes. Realmente bienvenido, gracias por estar acá y, bueno, privilegiados por la oportunidad que me cedió en este año porque me estoy estrenando en la alfombra azul de los premios Pepsi con mi casa Televen. Y, bueno, muchas emociones porque hoy vinimos a celebrar la música. Creo que el día de mañana todo el mundo va a hablar de este look. Cuéntanos cómo estás vestida, de qué estás vestida. Bueno, me está vistiendo en esta oportunidad Edgar Alfaro, que es un talentoso venezolano, ha vestido muchas reinas de belleza y, por supuesto, tenía que estar presente también en esta alfombra y ha sido el encargado de diseñar para mí este diseño, valga la redundancia, muy al estilo Anne Marie, que efectivamente es una nueva faceta de mi carrera. Y, bueno, a mí me encanta porque me parece un look perfecto para celebrar lo mejor que tenemos en nuestro país, que es nuestra gente, nuestro talento y todas las maravillosas cosas que se están haciendo acá. Sin duda alguna, hemos visto que siempre estás muy recatada, pero esta vez estás como más extrovertida. ¿Estás como una nueva etapa de tu carrera o algo así? No, no, recuerda que el código de vestimenta de este año es Urban Chic y creo que quería jugar con un poco de brillo, pero no llevarlo prácticamente a la lentejuela y a la escarcha, porque cuando decimos que queremos estar glam, pero que es un estilo urbano, hacemos una combinación a veces errónea. Yo creo que en este momento quise ser un poquito más atrevida. Sin embargo, fíjate que llevo mi chaqueta para mantener la parte recatada, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Y estamos aquí con una artista digital nominada por primera vez en los Pepsi Music. Ella es Makeup by TH. ¿Cómo te sientes el día de hoy, mi amor? Bueno, para mí es un gusto estar aquí, de verdad que entusiasmada y, bueno, preparada para ver quién queda ganadora. De verdad que muy, muy contenta. ¿Esperas más nominaciones? ¿Cómo te sientes el día de hoy de estar nominada y de estar paseando por aquí, por la alfombra azul? Bueno, ¿sabes? No me lo esperaba. A lo largo de mi carrera he ido creciendo poco a poco y ya somos una comunidad de casi 93.000 seguidores y de verdad que para mí es un gusto, un placer tomar estas nuevas experiencias y, bueno, disfrutarlas al máximo. Recuérdale a la gente por dónde te puede seguir y, bueno, mándales un saludito a toda la gente del Farrande. Bueno, un saludo a todos. Y, bueno, pueden seguirme en mi canal de YouTube donde hago tutoriales de maquillaje y mi red social, arroba Makeup by TH. Hola, amigos, y estamos aquí con Pitzel en la alfombra azul, como tiene que ser al estilo del rock. Bueno, yo quisiera saber cómo se sienten el día de hoy de estar presentes aquí con todos nosotros y, sobre todo, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Se esperaban esto? Sí, bueno, no, no esperábamos, pero sí estamos muy contentos y, bueno, ha sido un esfuerzo de hacer este disco. Fue como un par de años entre componer, producir, con mucha gente que desinteresadamente ha trabajado en este proyecto, desde multidisciplinario, en distintas áreas y no es solo la música, es también el video. Y, todo completamente hecho en Venezuela, ¿no? Todo completo. Hecho 100% venezolano, casi como el cacao, pues. Háblenme de este premio. Se lo esperaban. El día de ayer les dieron este premio y, bueno, quiero que me cuenten las ansias de ganárselo y cómo fue todo el día de ayer. Mira, este, el año pasado estuvimos en Las Vegas y decíamos, no, no, no vamos a ganar eso. Pero este año también, o sea, creo que sí, es una sorpresa, estamos todos felices, todos. Y gracias a los premios Music, Pepsi Music y a la gente, a la gente que votó y la gente que nos escucha y la gente que está con nosotros, o sea, siempre estaremos agradecidos por nuestro público porque a eso nos debemos. Muchísimas gracias, chicos. Un saludito a toda la gente del Farad. Hola, ¿qué tal? Somos los Pixels. Un saludo al Farad. Y creo que nadie entiende mejor el código de vestimenta hoy que Carlos Aguilar. Explícanos qué entendiste tú por Urban Chic y cómo lo interpretaste. Bueno, señores, esto es algo, vamos a decir que un glam rock es una, es algo de, mezclando un poco de la tendencia, fíjate que es un saco, pero por supuesto intervenido a pulso allí, alegórico a los Pepsi Music. Cuéntanos a qué artistas vistes hoy y qué viene para el futuro con colaboraciones entre artistas. Yo le llevo la imagen a la agrupación AH Sinfónico desde que ellos llegaron, aunque hoy no soy el que los viste, pero sí les cogí el vestuario de una marca que se llama Hot Sugar 2 en Instagram, por supuesto con accesorios de Adriano Russel, que es el que siempre coloca los accesorios para toda mi vestimenta y para la de los chicos. Bueno, espero que les guste, espero que les guste. Tratamos ahí de esmerarnos un poco para darle lo mejor. Muchachos, bienvenidos a la forma azul de los premios Pepsi. ¿Cómo se sienten de estar aquí? ¿De quién has estado vestido? Agradecido, verdad, con la academia por tomar en cuenta este año al cine venezolano y estamos participando como mejor banda sonora de película. Aquí en la composición de estos muchachos, de Tito Gómez, DJ Pana, Yorkie, Raciel, que no se encuentra aquí en Venezuela, pero bueno, venimos con todo para llevarnos ese premio. Tito, háblame sobre la serie que traes con Aisha, de qué va a tratar, cuándo sale, ya terminaron de grabar todos los detalles y por qué ya no está aquí. ¡Wow! ¿Tú qué sabes? Sabes mucho, sabes mucho. Bueno, principalmente agradecido de estar esta noche aquí, los premios Pepsi Music nominados con la película de Sofía Urbano, la cual tuvimos la oportunidad de componer los temas, DJ Pana, Mi Persona, Yorkie Music, El Aborigen, Raciel. Y bueno, estos son proyectos que se vienen increíbles, un proyectico que se viene muy pronto, creo que se va a llamar Te Quiero, con una gran artista venezolana, Aisha. Estuvimos hace poco haciendo una producción que va a estar muy buena, así que bueno, nada, encantado de estar aquí, vestido por Stephanie Salomón, directamente desde España, Tenerife, así que bueno, una bendición, gracias por estar ustedes aquí al final. No podía faltar Paula Bibilaco en esta alfombra azul, quiero saber quién te viste hoy, mi amor. Bueno, me viste de Daniela Coronado y los accesorios son de Felizola. ¿Y cómo te sientes el día de hoy de estar aquí presente en los premios Pepsi Music, pero esta vez en la Universidad Central de Venezuela? Feliz, feliz, porque me encanta apoyar el talento venezolano, porque me encanta que se hagan cosas diferentes en Venezuela y bueno, hay que celebrar que el Pepsi siga manteniendo esta chispa tan divina de los premios Pepsi. ¿Qué significa Pepsi para ti? Bueno, la verdad es refrescante, es música, son muchas cosas positivas. Bueno, así es amigos, ya saben, a seguirla siempre y seguir todos sus pasos. Y estamos con un personaje insignia de la Comedia Venezolana, cuéntanos, Joquito, ¿qué haces en los premios Pepsi Music y cómo te sentiste siendo parte de la gala digital? Me sentí muy bien, como pensé en el agua, en mi zona de confort, yo amo la salsa, a mí me arrullaron con la afania, así que haber estado en esa gala digital presentando a los ganadores de la salsa para mí fue lo mejor. Además que yo amo a este país que es lo único que tengo, lo único que quiero y creo en los premios Pepsi, algo creado para Venezuela, por venezolanos, pero además para el mundo. Tenemos que dar mucho de qué hablar, es necesario. Muy bien acompañado, cuéntanos sobre esto. Sí, porque estas son mis pupilas, mis hijas, a mi derecha está Sara, a mi izquierda Paula y aquí en la esquina está Luisana, ellas son Glitch, un proyecto bastante interesante que viene con todo, del género urbano, yo no canto con ellas, simplemente estoy tras cámaras ayudándolas en su formación. ¿Qué se viene con ellas entonces? Se viene para que lo bailes, cuéntanos, ¿qué se viene con ustedes? Bueno, nosotros tenemos un tema promocional llamado para que lo bailes y Coquito es el que siempre nos ha apoyado en toda la parte escénica y en la oratoria. Sí, cuando está, por ejemplo, nos equivocamos en algo, él siempre nos está ahí ayudando, nos corrige y nos da mucho apoyo. Cuando él nos habla antes, entrar a un show es muy bueno, porque nos sentimos con mucha energía y la verdad cambia toda nuestra forma de ver al público y todo Venezuela. Todo el éxito del mundo para ustedes y que disfruten bastante. Bueno, y en Alfombra Azul no podía faltar Rebeca Moreno, la mamá con glamour de Venezuela. Quiero saber quién te viste el día de hoy, mi amor. Me viste Promesa by Teffy Sánchez, que bueno, es una de mis marcas favoritas, con cercillos de Fabi Padula, con la asesoría de Vanessa Clarac, con maquillaje de Gabriel Hacedor, con estilismo de Jackie Núñez de Armandeus. Esto es un grupo de gente que se pone manos a la obra para que uno se vea, tú sabes, más o menos bonito allí en la Alfombra Azul. Bueno, yo quiero que me regales una vueltica para que toda la gente del Farandit te vea. Malaza con el tema de las vuelticas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace un ratito a otro medio de comunicación con el que estaba conversando que tienen que aprovechar y verme con este tipo de zapatos, porque es un zapato muy poco usual. Normalmente ando con estileto punta fina, con zapato alto, con sandalia abierta. Entonces hoy me he sentido un poquito rara, pero tengo el rosado que me hace sentir cómoda y muy al estilo de las cosas que normalmente comparto en Mamá con Glamour. Rebeca, quiero saber qué se viene contigo. Y además a millón, porque este fin de semana estamos en Maturín por primera vez con París Glamour, luego el fin de semana del 1, 2, 3 de noviembre en Valencia en el Hotel Esperia, 16 y 17 de noviembre Caracas Hotel Tamanaco, 30 de noviembre 1 de diciembre en Marquisimeto Hotel Las Trinitarias, 6 de marzo Orlando. Y si me dejan aquí la cámara, les cuento de toda la gira nacional e internacional que tenemos el año que viene, porque gracias a Dios ha sido un evento muy exitoso. El tema de apoyar al emprendimiento y a todo el que está vinculado con el mundo de las celebraciones me ha llenado mucho y le ha gustado mucho a la gente, así que ha sido sin duda una bonita mezcla. Estoy muy contenta de hacer lo que estoy haciendo. Felicidades por todos tus proyectos, mi amor, esperamos que sigas disfrutando de esta gala. ¿Estás bellito? ¿Tienes alguna de las parejas del momento? ¿Cómo se siente, muchachos, de estar aquí de regreso a Venezuela y de los premios PEP? Bueno, estoy contento porque estoy aquí apoyando a mi hijo Jonathan Molly, que está nominado. Estoy seguro que se va a llevar un premio porque él es muy talentoso, se lo merece. Y nada, feliz también de poder compartir con tanta gente joven que estoy viendo, conociendo, inclusive el día de hoy. Yo tengo ya 30 años de carrera, 31, mejor dicho. Pero ver tanta gente joven que está iniciando su carrera con tanto entusiasmo, para mí es una felicidad muy grande. Me recuerda a mí cuando tenía ya esa misma edad y bueno, poder decirle a la gente los premios Pepsi que lo sigan haciendo. Estos premios definitivamente incentivan al artista venezolano a que siga hacia adelante. Esta pantalla que pueden tener ellos en el mundo entero es importantísima, así que los felicito. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron para poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes y sobre todo con mi hijo Jonathan Molly, que lo quiero tanto. Para mí es la primera vez que estoy ya como hombre casado con mi esposa Wendy Villalobo. ¿Cómo va esa luna de miel? Ah, buenísima. Tú sabes que mi luna de miel es intermitente. O sea, estuvimos la semana pasada de viaje, ahora volvimos a Venezuela, nos vamos a Europa la semana que viene y así andamos. Nuestra luna de miel es una luna de miel eterna. Siempre estamos viajando por el mundo y disfrutando de las bellezas que Diosito ha puesto en esta bella tierra y contento de estar aquí en mi país, de poder llevar las bellezas naturales de mi país al mundo, así como hicimos en nuestra boda, que fuimos a Los Roques. Ahora hay muchísima gente que se quiere casar allá en Los Roques. Entonces, creo que le deseamos la fórmula de cómo hacerlo y para mí es un orgullo muy grande llevar el estandarte venezolano por el mundo con mis canciones y con mi trabajo. Creo que no hay mejor momento donde nos reunimos tantas figuras públicas en Venezuela, donde entrar a los hogares a través de las redes, a través de todos los medios digitales que hacen presencia hoy para llevar un gran mensaje de despertar conciencia, de respeto, de inclusión, de respeto a la diversidad. Y bueno, yo creo que este Luis es maravilloso porque además es tan humano que me invitó a esta iniciativa y dije, cómo no, es momento de despertar en conciencia y bueno, qué mejor manera que estar acompañado a estos chicos de Azodeco, de Daniela y de Roberto. Bueno, los Pepsi es un evento para el encuentro, para la unión, para unificar ese país que tanto está pidiendo espacios para el encuentro, ya que estamos incluyéndonos, incluyéndonos e incluyéndolos. Y aquí nos encontramos con las hermanas Shosh Gruber, cuéntenos muchachas, bienvenidas a la alfombra roja ¿De quién estás vestida? Gracias, bueno, estamos vestidas por Tren Sugar, Vanessa, que es la que está encargada de todo este tema de los outfits espectaculares para los premios Pepsi Music. Y bueno, nada, súper orgullosas de estar acá una vez más en estos premios. Buenas noches, están en familia, como veo. ¿Qué labor tienen esta noche en los premios Pepsi y qué esperan de la noche? Bueno, te dejo a mi hermana para que te eches ese cuento. ¿Qué esperamos? Nada, ver todo el talento venezolano que hay, ver todo el talento que tiene Venezuela, disfrutar, aplaudir lo nuestro, aplaudir los que seguimos acá creyendo, apostando a todos ustedes. Gracias por estar acá. Así que nada, que viva Venezuela. Bienvenida Ana Bacarela. Yo quiero preguntarte, ¿qué puedes decirle a los chicos que están incursionando el día de hoy en la música? Que siga apostando a Venezuela porque tú eres ejemplo para todos nosotros. Que sí vale la pena, ¿sabes? Que sí vale la pena. O sea, este esfuerzo de Pepsi es un esfuerzo maravilloso, una producción extraordinaria, como no se hace en el país. Es el único evento de esta magnitud y es justamente para reconocer a nuestros muchachos, a nuestros talentos, por la buena música que se está haciendo en Venezuela. Y este escenario maravilloso, bajo las nubes de Calder, vamos a disfrutar del espectáculo. Así que yo pienso que esto es un estímulo y un empujón grandísimo para tanta gente maravillosa que hace buena música en Venezuela y que además nos representa de tan buena forma más allá de nuestra frontera. Así es, Ana. Bueno, quiero saber quién te viste el día de hoy porque estás guapita. Gracias. Esto es de Tren Sugar, la tienda de Tren Sugar, mis mechitas. El cabello es del Fredor Barado Oficial y el maquillaje de Carol Villafaña. Gracias. Regálales un saludo a toda la gente del Parámbra. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente. Saludos y muchos cariños. Gracias. Bueno, estamos muy felices. Es la primera vez. Gustavo no tiene nada que ver con la industria. Es su primera alfombra oficial. Más bien, lo estás haciendo muy bien, mi amor. Gracias. Bien. ¿Cómo te sientes? Según ella, muy bien. Me siento excelente. Pero la verdad, muy contenta. Cuatro años que no venía al país y tengo la oportunidad de presentar un performance en los premios Pepsi. Es primera vez que Pepsi le abre la puerta a un speaker y estoy muy contenta, la verdad. Yo espero que la gente salga de ahí con mucho amor. Bueno, viene mi próximo libro que se llama Palabras Perdidas. Sale en diciembre. Es un libro que habla sobre las palabras que no hemos dicho cuando estamos enamorados. Entonces, algo muy lindo. Sigo haciendo hackear tu realidad. Tengo fecha en Houston, en Madrid. Y próximamente voy a abrir fecha en Venezuela. Wow. Si nos pones a escoger, vamos a escogernos a nosotros mismos, ¿no? Pero está bastante cerrado. Está Nacho, que es un artista increíble que todos admiramos, respetamos y queremos. Está Acapella también. Hay muchos artistas que nos gustaría que ganara el que se lo lleve. Vamos a estar muy orgullosos de haber estado nominados junto a ellos y que de una u otra forma nos hayan tomado en cuenta para esta categoría. Estamos, vamos a presentar a Artista Refrescante, que es bastante motivador para nosotros. Hace dos años tuvimos la oportunidad de ganárnoslo y que hoy lo estemos dando nosotros es bastante motivador. Vamos a seguir mostrando música. Estén súper pendientes. No podemos decir mucho, pero vienen muy grandes cosas para Melodía Perfecta. Bien, contento. Con la energía de todas las personas de aquí que están felices. La gente está feliz hoy. No, no quiero hablar de eso. Hay muchas cosas positivas de que hablar para hablar de eso. Estoy súper feliz, es más feliz que nunca. Estoy feliz, estoy agradecido con la Academia de los Premios Pepsi Music por reconocer el trabajo que estamos haciendo los artistas del trap en el país. Y bueno, esperando ser el artista trap del año esta noche también. Bien, bueno, feliz porque es que la Universidad Central de Venezuela es un sitio icónico para todos los caraqueños. Aquí juega el Caracas Football Club. Hoy está jugando la Binotinto, está claro. Entonces, bueno, que haya sido aquí es como algo de conexión espiritual y alguien me dice que todo va a salir bien, no solo para mí, sino para todos esta noche. Hola, miles de bendiciones. Los quiero. Soy Neuto Shorty y sigan apoyándome. Oh, my God, shit. Douglas Tapia, me lo hizo especialmente. El calzado es de Ezio y el maquillaje y el estilismo es de Alessandro Mea. Puro talento venezolano. Como los Pepsi Music. ¿Qué significa Pepsi Music para ti? Es una reconciliación con el país, ¿sabes? Con ese país que extrañamos, que siempre estaba así, cargado de premios y de reconocimiento en todas las áreas. Yo quiero que esto sea un ejemplo para muchos, para que recobremos esta alegría, este entusiasmo y esto de premiar a la gente joven que necesita tanto estímulo, ¿sabes? Esta nueva generación que viene con todo y que ha sacado de la adversidad provecho. Así que yo feliz de acompañarlos hoy en los premios Pepsi. Y aquí estamos con Sixto Rain. Cuéntanos cómo vas a actuar esta noche, qué esperas de la noche y qué artistas esperas que ganes. Bueno, ya estoy disfrutando, ya me siento ganador. Tengo seis nominaciones y el fin de este gran evento, una edición súper exclusiva, la edición séptima que me toca. Ya he tenido varios años de poder estar acá y me disfruto muchísimo cada vez que viene la noche de los premios Pepsi Music. Un saludo a la gente del Farando. A toda mi familia del Farando. Yo soy Sixto Rain Original Boy, directamente de la alfombra azul de los premios Pepsi Music 2019. Un saludo a la gente del Farando. ¡Nos vemos! Un saludo a la gente de aquí. ¡Suscríbete al canal!